¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Retomando las partes de la liturgia eucarística, hablaremos de la oración del Señor, de la Institución General del Misal Romano, numeral 81. En la oración del Señor se pide el pan de cada día, que para los cristianos indica principalmente el pan eucarístico. Y se implora la purificación de los pecados, de modo en que en realidad las cosas santas ceden a los santos. El sacerdote hace la invitación a la oración y todos los fieles, juntamente con el sacerdote, dicen la oración. El sacerdote solamente añade el embolismo. El pueblo lo concluye con la doxología. El embolismo, que desarrolla la última petición en la oración del Señor, pide con ardor para toda la comunidad de los fieles, la liberación del poder del mal. La invitación, la oración misma, el embolismo y la doxología con la que el pueblo concluye lo anterior, se canta o se dice en voz alta. Este domingo 3 de noviembre, iniciamos la semana 31 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 19, del 1 al 10. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte, ¡Habla Jesús que también te escucha! Entró en Jericó y atravesó la ciudad. Ahí vivía un hombre llamado Saqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús, pero a causa del gentío no lo conseguía porque era bajo de estatura. Se adelantó de una carrera y se subió a un árbol para verlo, pues iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Mira Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y a quien haya defraudado le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abram. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo perdido. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Cuando Saqueo escucha hablar de Jesús, que nos puede salvar, busca ir a confesarse con Él. En su camino se encuentra con obstáculos, los enfrenta y logra su objetivo. Le abre las puertas de su casa, se confiesa con Él y recibe su perdón. ¿Ya le abriste las puertas de tu casa y de tu corazón a Jesús? ¿Cuáles son tus obstáculos para estar con Él? Vénselos pronto y goza de su amistad. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre Nuestro y una Ave María por las vocaciones sacerdotales. Y además no olvides pedir en la misa por todos los fieles difuntos. ¡Sé feliz! Paz y bien. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!